amigos bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo una crema de calabaza súper fácil de hacer y además deliciosa la crema de calabaza es vegana y sobre todo saludable se puede consumir como primer plato tanto en la comida principal del día como para cenar quedaros conmigo hasta el final para ver cómo se hace y antes de empezar os recuerdo que os podéis suscribir gratis a este canal y también si os ha gustado la receta podéis darle un me gusta y compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales seguramente que a alguien le puede ser útil la calabaza tenemos que pelarla y cortarla en trozos más pequeños luego ponemos una cacerola al fuego y añadimos unas dos o tres cucharadas de aceite de oliva dejamos que se caliente en el aceite caliente añadimos media cebolla que la hemos picado en trozos pequeños añadimos también dos dientes de ajo que los hemos cortado en trozos más pequeños y al final ponemos también una zanahoria cortada en rodajas salteamos estas tres verduras durante dos minutos a fuego moderado de vez en cuando removemos con la cuchara para que se cocinen bien por todas las partes añadimos también una pizca de sal y después de dos minutos añadimos también la calabaza cortada yo he utilizado 300 gramos de calabaza pelada pero vosotros podéis utilizar la cantidad que desean y si os gusta el sabor del jengibre podéis añadirle también un trocito de esta raíz porque os digo le da un toque espectacular a la crema de calabaza añadimos un poco más de sal ponemos pimienta molida al gusto y al final si os gusta la cúrcuma podéis añadirle un poquito porque le va a dar un sabor muy bueno a la crema cubrimos los ingredientes con agua y dejamos que cuecen durante 15 minutos desde el momento que el agua empiece a hervir y después de 15 minutos con la ayuda de una paleta sacamos los trozos de calabaza junto con las demás verduras y las ponemos en el vaso de una batidora o licuadora licuamos bien las verduras y si la crema resulta muy espesa podemos añadirle un poquito más del caldo resultado de la cocción de las verduras yo después de licuar la calabaza con las otras verduras he visto que la crema era muy espesa para mi gusto así que le he puesto un poquito más de caldo lo mismo podéis hacer vosotros también servimos la crema de calabaza calentita si os gusta o también podéis consumir la fría le ponemos por encima un poquito de aceite de oliva virgen extra yo he utilizado un aceite aromatizado con romero que está buenísimo y nos aporta un montón de beneficios así que si queréis ver cómo se hace en la descripción de este vídeo os voy a dejar el enlace a la receta paso a paso del aceite de romero y para darle un toque crujiente a nuestra crema le podemos añadir unas pipas de calabaza que le viene de maravilla y al final yo le he puesto también una ramita de romero y ya está lista la crema de calabaza para disfrutarla os digo está deliciosa y como habéis visto se prepara en nada de tiempo y sobre todo es un plato saludable vegano que nos aporta una gran variedad de vitaminas y minerales necesarios para el buen funcionamiento de nuestro organismo amigos hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado y que la vais a preparar vosotros también gracias a todos por ver este vídeo cuidados mucho y hasta la próxima receta